Oye, no te quiero asustar pero mañana regresas a clases, se acabaron las vacaciones Que paren el reloj, que no sigan las horas y que no amanezca porque las vacaciones se van Regreso a clases ya, que se congele el tiempo, que se caiga el cielo, que no salga el sol Porque Semana Santa se va, las clases vuelven ya, si tan solo me dijeran que al salón Le cayó un rayito en medio y lo partió en dos, que al maestro le dio diarrea y no se presentó Que cortaron la luz porque la escuela no pagó Y que el directo con todo esto suspendió Que la brecha que estaba en el salón ya se extendió Que al maestro de tanto hacer sustruzas se acabó Y la luz regresó pero el sol nunca salió Y ahora sí con todo esto el directo Al darse cuenta que todo se complicó Suspendió